Tienes una gran idea, la has definido, tienes las herramientas para comenzar a trabajar y ¿ahora qué? ¿Qué papeleo tienes que hacer? Ahora debes aprender qué es lo que tienes que hacer para comenzar tu actividad legalmente y sin problemas. ¡Hola, mente inquieta! Mi nombre es Sara, bienvenido a mi canal de YouTube. Y si lo que quieres es ganar dinero online deberías suscribirte porque todos los lunes a las 9 de la mañana subo un vídeo con este tipo de contenidos que te pueden interesar muchísimo. En este vídeo de hoy te voy a enseñar lo que debes hacer para poder comenzar tu actividad legalmente. Sí, papeleo, si tienes que darte de alta como autónomo, etcétera, etcétera, etcétera. No me enrollo más y comenzamos con el vídeo. Lo primero que debes decidir es si vas a montar una empresa o si vas a ser una persona física que ofrece sus servicios o vende sus propios productos. Es decir, lo que comúnmente se conoce como autónomo. Esa debida figura que jamás enferma. Normalmente uno empieza como autónomo hasta que empieza a facturar al año unos 45.000 euros y ya le suele salir más rentable cambiar la figura a una sociedad limitada. Para lo que necesitas un capital mínimo de 3.000 euros. Esto lo necesitas, recalco, si vas a formar una sociedad limitada. Segundo punto, una vez que ya tienes decidido el tipo de negocio que vas a montar, puedes tranquilizarte porque no es necesario que te des de alta como autónomos desde el primer momento, sino que puedes esperarte hasta empezar a facturar al mes el salario mínimo interprofesional, que está en unos 735 euros aproximadamente. Una vez que pases esa barrera, entonces ya sí te tendrás que dar de alta como autónomo. Punto número 3. Ahora que ya tienes claro que de primeras no tienes que darte de alta como autónomo, lamento decirte que sí que tienes que declarar el IVA y el IRPF si es que lo tienes en tus facturas. Pero si no lo tienes en tus facturas, también lo tienes que declarar trimestralmente porque todo el mundo pagamos IRPF, incluso trabajando por cuenta ajena. Lo que pasa es que claro, como nos lo descuentan directamente de la nómina, pues ni nos enteramos. Entonces, lo que sí que tienes que hacer es emitir facturas a tu nombre con tu DNI y cobrarles IVA. Normalmente el IRPF, dependiendo de la actividad, no suele ser necesario, salvo que seas un profesional liberal, como un médico, un abogado. Pero si ese no es tu caso y lo que haces es ofrecer servicios a empresas, seguramente no necesitarás poner el IRPF en tus facturas. Es decir, descontarlo. No te hará falta. Mi consejo en este punto es que si puedes permitírtelo, desde luego contrates un gestor. Yo es lo que he hecho y te quita de muchos quebraderos de cabeza. No se te olvida la presentación de ningún impuesto ni ningún modelo y posiblemente te ayude a llevar una mejor contabilidad de tu empresa o negocio. El mío es maravilloso y muy baratito. Y si alguien está interesado, por favor, que me escriba un email a tuofiencasa.gmail.com y me lo diga porque yo le pasaré los datos de mi gestor para que le pueda ayudar. Hazme caso que la figura del gestor te librará de muchos quebraderos de cabeza. Y más teniendo que lidiar con Hacienda. Punto número 4. Créate tu página web. Ya te comenté en el anterior vídeo que no tiene por qué ser una página web. Puedes comenzar por un blog que parezca una página web informativa. Es una buenísima opción si tu presupuesto es verdaderamente limitado. Y para ello te recomiendo que sí o sí te hagas cuanto antes mejor con tu dominio. Es decir, el nombre de tu empresa punto com o tu nombre y apellido punto com o punto es o punto lo que sea. Pero hazte con un dominio porque es fundamental. Lo primero para que nadie te lo quite. Y lo segundo porque tienes que tener un escaparate para tus posibles clientes en internet. Si tu negocio va a ser online, evidentemente necesitas sí o sí una página web, un blog o un escaparate en definitiva que atraiga tráfico a tus productos o servicios. Que es la forma que vas a tener de ganarte la vida. Y además darás una muy buena impresión a tus clientes que verán una página web o un blog vistoso, bonito, limpio, claro con la información que ellos andan buscando. Te dejo en la cajita de información un enlace para que veas los dominios que tiene One and One y las ofertas de hosting y demás dependiendo de tus necesidades para que si te interesa te hagas con tu dominio, con tu hosting o lo que necesites y ya lo tengas reservadito por lo que pueda pasar. Además, los dominios en One and One el primer año te costarán solo un euro al año y el siguiente año 10 euros. ¡Uh! ¡Qué inversión! ¡Dios mío! ¡Me he herniao! ¡Me he quedado pobre! Punto número 5. ¿Tienes que facturar con IRPF las facturas? Bueno, lo ideal es que un gestor te informe de estos temas porque irá en función de tu actividad. Pero seguramente si lo que ofreces es servicios a empresas no será necesario. Lo que sí será necesario, como te he dicho antes, es que declares el impuesto del IRPF en Hacienda cada tres meses, como te he dicho antes. Si eres abogado, médico o profesional liberal, entonces sí que tendrás que descontar el IRPF en tus facturas. Y el sexto punto es, una vez que ya facturas más del SMI, entonces ¿qué? Ahí sí que tienes que darte de alta como autónomo y empezar a pagar la cuota que posiblemente, dependiendo de tus condiciones y de tu edad, pues sea la cuota reducida, que ahora me parece que dura hasta dos años, con lo cual, pues pagar 50 euros al mes durante dos años. Si ya facturas 700, en principio, no debería suponerte un tremendo problema. Una vez más, te recomiendo un gestor que te vendrá muy bien y te saldrá a cuenta seguro. Y bueno, si tu negocio requiere de un canal de YouTube, ya sabes que te dejo mi lista con 18 trucos en la cajita de información para que puedas posicionar tus vídeos lo mejor posible, hablando de tus servicios o de lo que quieras hablar, y que llevarán tus vídeos al siguiente nivel. Si consideras este vídeo interesante o conoces a alguien que le pueda interesar, suscríbete tú y comparte el vídeo con esa persona a la que le pueda interesar, porque seguramente le vendrá genial, como a ti te habrá venido, imagino, o espero por lo menos, que te haya ayudado un poquito y te haya aclarado las ideas. Y ya está, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!